¿Ecuador o Chile? La FIFA ya decidió. ¿Será Ecuador quien acuda al Mundial de Catar a finales de este año 2022? Luego del análisis exhaustivo que realizó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, se tomó la decisión que todos los ecuatorianos esperaban. El viernes se tomó la determinación sobre el futbolista Bayron Castillo y la selección de Ecuador después de la queja de la Federación Chilena.